Argo, tierra roja y palesal, mandiocal, yerba y olvido, misionero por demás. Te conozco desde siempre y aunque no entiendan mi andar, el grito que Dios me ha dado, pa' tu silencio será. Te conozco desde siempre. 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 Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con su amor ayer Hay un pago en el mundo, misionero macho Sipa y quereré, donde ley es trabajo Y quien sucha de abajo, revierta de pie Sipa y quereré, donde ley es trabajo